... 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 Aquí comienza Buenas Noches País, hoy en un día especial. El día que están velando en el Consejo Deliberante a Hugo del Carril. Usted sabe que iban a enterrarlo esta tarde a las 4 de la tarde en el Cementerio Olivos. Pero debido a la gran cantidad de gente, a la cantidad de gente que quiere despedirlo... ...fue postergado el entierro para mañana a las 9 de la mañana. Inclusive hoy a las 2 y media de la tarde en el Consejo Deliberante hubo que cerrar las puertas... ...que dan sobre Diagonal para tratar de evitar las avalanchas. Un inolvidable ídolo popular. Ahí tenemos, justamente en el relatorio, una unidad móvil con Raúl Barceló. Raúl, nos escuchás, por favor, adelante. Sí, Juan Carlos, muy buenas noches. Efectivamente, ha sido incesante el paso de figuras políticas, de figuras del ambiente artístico... ...pero fundamentalmente de las figuras que Hugo del Carril quería en vida. Todo su pueblo que está pasando para rendirle su último homenaje aquí en el Consejo Deliberante sobre Diagonal Sur. Mucho público se ha dado cita durante toda la tarde de hoy. Ahora se está aguardando, de acuerdo a la última información, la presencia del Presidente de la República... ...quien oficiosamente se ha indicado que alrededor de las 21 o entre 20, 45 y 21... ...podría llegar también a rendirle su homenaje a Hugo Fontana, su verdadero nombre para el pueblo argentino Hugo del Carril. Decenas de coronas están instaladas aquí atrás en la Sala Mortuoria, también aquí en la Sala de Estar... ...y sobre la Diagonal Sur, que llegan prácticamente hasta la esquina. Pero nosotros, mientras aguardamos la confirmación de la información, le señalamos que hemos estado cubriendo... ...desde las últimas horas de anoche hasta hace instantes, todo lo que pasaba y quienes llegaban hasta este Consejo Deliberante. Las notas. Y no se puede creer, me acaba de decir la familia que murió diciendo nuestros nombres prácticamente... ...porque anoche era mi cumpleaños a la casa Aníbal Troilo. Yo fui a cantar y fue la señora Zuli Moreno, mi concuñada con toda mi familia. Y entonces dice que la familia le comentaba hoy, estuvo Zuli, estuvo Norma que cantó y fue su cumpleaños... ...y dice cómo me hubiera gustado ver a Zuli. Y dice que así quedó después y ya perdió el conocimiento, ¿no? Y bueno, y lo quise.